Por primera ocasión, la selección yucateca de fútbol americano participará en el segundo campeonato nacional menos 15 años, que se realiza del 3 al 9 de septiembre en Cancún, Quintana Roo, donde participará una decena de conjuntos. Carlos Cardona, presidente de la Asociación de Fútbol Americano en Yucatán, aseguró que con esta participación, el equipo está dando pasos agigantados para posicionarse a nivel nacional, elevando su rendimiento, ya que asisten más de 300 jugadores de las ligas más importantes del país. Daniel Sosa, head coach del equipo, afirmó que en este evento se verá reflejado el esfuerzo y preparación de los jóvenes, quienes en su opinión han aprendido a coordinarse de forma exitosa, por lo que se esperan buenos resultados. Por su parte, Juan Sosa Puerto, director general del Instituto del Deporte del Estado, felicitó a los jóvenes por llegar a la selección. Les deseo que demuestren lo que saben hacer, su preparación y aprendizaje. De igual forma, se les aconsejó mantener el juego limpio, que les permita conseguir traer el trofeo de primer lugar a casa. La selección yucateca está conformada por los tres equipos en que participan en la Organización de Fútbol Americano Sureste, 17 jugadores de Tigres de Mérida, 11 de Lobos del Instituto Tecnológico de Mérida y 7 del Águilas del Colegio Calvary. En el evento, se realizó la entrega de uniformes para dicha competencia y adicionalmente se informó que dos miembros de la asociación encabezan sus categorías, los Tigres de Mérida en categoría mayor que están invictos y el equipo leonas en la modalidad arena femenil. Del mismo modo, tienen destacada participación las Chitas de Mérida, que tienen posibilidad de definir sus aspiraciones. Con imágenes de Francisco Baeza y Lilian Hernández, Notivision.